Bueno, ayer se compartían imágenes realmente apocalípticas del gran incendio que afecta al departamento del Alto Paraguay, incluso amenazando viviendas ya en la zona de Fuerte Olimpo. Allá bien arriba. Sí, Fuerte Olimpo, en llamas. Fíjense, tremendas las imágenes de Alexis y Mario. Y no solo Fuerte Olimpo, en este caso específico estamos hablando del charco paraguayo, hay comunidades inclusive que ya se ven afectadas, nativas. Es una zona que es muy azotada por la falta de agua y por la falta de comunicación. Imagínate el difícil trabajo. De la zona de Fuerte Olimpo, en el Alto Paraguay. Por eso de repente sería interesante hablar con el gobernador o con la gente, bueno, el gobernador el que más está al tanto, ¿verdad? De la situación, porque de emergencia nacional, desde acá, vamos a buscar un poco quién es la autoridad departamental actual en la zona del Alto Paraguay. El gobernador del Alto Paraguay. Justamente hace tres años teníamos un escenario parecido en el Chaco. Esta imagen que me aparece, no sé si podemos compartir también en algún momento para... Una imagen de la CEN, CEN Paraguay. Una fotografía que habían captado en ese momento es realmente terrible. Estaba totalmente cubierto todo de humo, fuego. En aquel momento también. ¿Recordarán aquella época? Claro, claro que sí. El momento donde también la calidad del aire era pésima, verdaderamente. Arturo Méndez sale, que es el gobernador actual. En fin, porque solamente esto con lluvias, solamente con lluvias se va a frenar el devastador incendio. A ver, tenemos como reporte ciudadano. Atiendan a este video que vamos a compartir con ustedes, que retrata un poco también la situación desde el lado de una conductora que transitaba, o muestra, que transitaba por esa zona. Y iba allá en su vehículo y tanto era el calor que se sentía en ese ambiente. Fíjate, lo que parece es el infierno. No sé, uno se imagina, ¿verdad? La antesala del infierno. Y prácticamente, terrible estas imágenes de una persona al volante de su vehículo. ¿Tiene ambiente o no? ¿Tiene ambiente? Ah, bueno, pero fíjense. El fuego, abrazador ahí. Imagínate vos, estás circulando y que de repente te rodee, te rodee el fuego y te queda ahí. Un tuna en el fuego. Qué terrible. Y los bomberos que hacen lo que está a su alcance también, ¿verdad? Porque primero que es una zona muy vasta, muy amplia, una geografía muy dificultosa también para el desplazamiento de los camiones. Y estaban pidiendo auxilio ayer, literalmente estaban pidiendo auxilio. Hay un audio que se compartieron ayer que de una señora ahí entre solloso pidiendo, por favor, ayuda, porque había criaturas en ese sector. Y el fuego que venía con todo, era así como estamos observando. Ese es el panorama de ayer en la zona de Fuerte Olimpo. Es la capital del Alto Paraguay, de hecho. Y la situación realmente es crítica, preocupante. Ni hablar siquiera de la afectación a la fauna también, los animales. Los animales que, por supuesto, ellos por instinto también buscan la forma de escaparse. Muchos de ellos mueren en el intento. Sí, totalmente. Ya tuvimos episodios anteriores, pero dantesca la imagen, apocalíptica, repito. Y esta situación solamente con lluvias importantes se puede aplacar, Alexi. Y mira que el pronóstico no es muy auspicioso para esa zona del país. Estamos hablando acá de mínimas, de descensos, de algunas que otras precipitaciones. Pero hay que ver cuál es el pronóstico que se tiene para el Chaco. Porque, y mira que son tan consecutivos los incendios. Pareciera una pausa de pocos meses. Y por la sequía también. Marcos Almada, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Bueno, ¿cuál es la situación? ¿Qué información tiene desde el Chaco a esta hora de la mañana con respecto al trabajo de todos los camaradas? Nosotros desde el Chaco estamos enviando ahora una cuadrilla con una camioneta en la zona de Turopampa. En coordinación con la Secretaría de Emergencia Nacional y la ARP de la zona. En el cual vamos a ir a trabajar esa zona ya que tenemos algunos focos de incendios. También estamos trabajando en la zona de Cerro Cobra. Yo me encuentro en esta zona en este momento en el parque Cerro Cobra trabajando con varios cuerpos de bomberos. Y la Secretaría de Emergencia Nacional y el MAE. En coordinación también con las Fuerzas Armadas para el control del incendio dentro del parque. ¿Cómo está la situación en el parque Cerro Cobra, Almada? En el parque Cerro Cobra ahora mismo, la mañana no se va a estar descontrolado, pero a partir del mediodía se va descontrolando un poco. Tenemos un avance bastante grande del fuego ayer, en el cual ya salió el foco principal del parque. Ahora lo que estamos haciendo es desviar los focos secundarios de Tandem. Ya, y estamos hablando de una superficie inmensa. Y aproximadamente estamos hablando de más o menos 100 hectáreas, 120 hectáreas, porque ya según la verdad me reportan son casi ya 300 hectáreas consumidas. 300 hectáreas consumidas ya en el parque Nacional Cerro Cobra entonces. Exactamente. Y decíamos nosotros, y vos vas a corregirme, solamente con una lluvia importante y continua esto se puede aplacar. Es así, es un trabajo continuo que hay que hacer en coordinado para poder llegar a hacer el control total. Marco, ¿están dando abasto? Sí, o sea, hasta el momento sí, de repente el clima no nos ayuda mucho y eso hace de que se reavive lo poco y digamos llamas por los árboles que serían llamas tipo copar. ¿El combate es exclusivamente con agua o también con otro tipo de elementos o materiales? Sí, terrestre, terrestre manualmente, también un poco de agua. Lo que pasa es que el parque es muy grande y la línea de manguera no nos puede meter hasta el fondo porque a toda la bomba no le va a dar la fuerza. Es un trabajo más manual que otras cosas. Sí, sí, realmente. Y bueno, mucha fuerza para ustedes, algún pedido, algún llamado a la ciudadanía para que pueda colaborar un poco también. Sí, en sí es un poco con el tema de alimentos, agua, y claro un poco al parque, ahí a la parte de la zona de atención al público que le van a recibir ahí cualquier ayuda que venga. Sí, va a ser muy importante. Bueno, Marco, estamos en contacto permanente, mucha fuerza a todo el equipo, es lo que nosotros podemos decir desde acá, ¿verdad? Muchas gracias a la orden. Dale, señor. Marco Almada, el bombero, el cuerpo bombero voluntario del Paraguay, él está ahora mismo en el Parque Nacional Cerro Corá, en un sector, porque el parque es inmenso. No sé cuántas mil hectáreas tiene el Parque Nacional Cerro Corá. De esa superficie total, él al menos estima que ya serían 300 en las hectáreas consumidas. 30 mil metros cuadrados, ¿verdad? O 300 mil metros cuadrados. 300 mil puede ser. 300 mil metros cuadrados, sí. Una hectárea de 10 mil metros cuadrados. Bueno, sí, ¿no? Impresionante para que se pueda justamente dimensionar un poco la superficie del Parque Cerro Corá. 300 manzanas puede ser. ¿Puede ser? No, un poco más, yo diría más. ¿Superficie del Parque? Sí, el Parque Nacional Cerro Corá. Y que está... 300, 300 ya quemadas. No, digo nomás, abarca los departamentos de Concepción en Montaño, ¿no? Son 5 mil 538 hectáreas. Sí, ahí está. El tamaño es equivalente a unos 8 mil 600 campos de fútbol, ¿no? Sí, va. Esa es la dimensión, la superficie del Parque Nacional Cerro Corá. 8 mil 600 abarcar. Por supuesto que no van a llegar a abarcar ni el 10% de esa superficie, pero por lo menos están combatiendo los sitios que ellos consideran más críticos. No, no hay de otra. Esto, Parque Cerro Corá. Y después, el otro gran incendio es el que afecta en la zona de Fuerte Olimpo. Así es. Y después, el otro gran incendio es el que afecta en la zona de Fuerte Olimpo. ¡Suscríbete al canal!